El camino que llevaba a castor y noche que el damien compró Los castores y los pies que me resumen Le trajo en el ascenso mi tesoro, rabo congo, rabo congo Conocido en la parte delante del miro Dios Yo quisiera darme a tus pies Por un presente de agradecer yo Así ya sabes que soy como también Y no lo sé más que el mío tambor, rabo congo, rabo congo En tu amor frente al amor No lo sé más que el mío tambor, rabo congo, rabo congo Cuando Dios me da tanto a ti Me sonrío